¿Qué onda mi buddy? ¿Qué onda mis baritos? ¿Cómo anda o qué? Chido loco, ¿y usted? Nah, pues aquí, vamos a grabar una rola Arre cincho Porque los morreros nomás andan hablando y no saben ni qué rollo con nosotros Simón, no hombre, vamos a cerrarles el hocico Arre mis baritos, tire su mierda Ahí voy, ahí voy Yo no le corro, yo no le huyo, yo no soy ningún cobarde Este morro le arde, me ve rapear y me aplaude Tira mucho rollo, pero a mí el chile ni me interesa ¿A poco no habían escuchado unas rimas como estas? Yo le puedo hacer una letra pa' que trafique Siente, sepa que le explique y para que no esté triste Rápidamente lo hago, no cuesta ningún trabajo No agarro atajo y si yo quiero un cortolo desbarato Ten cuidado porque puedes salir herido En la calle te crees mucho porque eres un grifo Así, quédale despacio, suenas muy agitado Desde que escuchas mis rimas atrás te me estás quedando No suenas en ningún estado, pues yo tampoco Pero conmigo de perdida en el vecindario Se vuelven locos y rápido Como un demente le salta a mi gente, te mato caliente Eres mi cre, te saco los dientes Yo soy el juanito, no soy del encuentro Así que póngase a rezar Porque mis versos aquí son de analizar Yo soy el Adrián, vas a temblar Con mis letras te voy a sofocar Te voy a sacar el aire, te voy a sacar el dedo Te voy a sacar la mano y después voy por los huevos Para que veas, compa, que no me ando con juego No me gusta amenazar, pero pues así me expreso Así te expresas y yo así me expreso Yo a esos morrillos le saco los sesos Hablan por hablar, dices morrillo que cuando me tope me va a golpear Por favor, si tú me pides favores Dices que tú culeo, pero eres tú quien me corres Dices que eres de barrio, dices que eres de calle Me quieres agarrar, morrillo, pues ven y caile Ya chale, con tus amenazas Yo no me culeo, aunque tú traigas navajas Te sale cola, mijo, porque no me la encajas Paso por tu barrio, se me quedan guachando Con mi sonrisa en la cara yo voy caminando Con mi paño rojo, voy representando Y tu paño es mío, mijo, se la está mamando Me sumes de ese grifo y dices que fuma mota Te sientes bien verdita cuando andas con tu flota Yo también tengo flota y no ando de presumido Nomás anda con tu gente y te sale lo crecido Tu vida esa, loco Simón, a todos esos morrillos Pa' que les quede claro esto ahí Les quede claro, morrillos Que nosotros no nos andamos con mamadas como usted Pues ahí les quedó, les cerramos el hocico Simón, y bien y bonito que hasta tu morra los dio, eh Guacha, la cara de tu morra le gustó una en tu arrollita, jo Que guache, lo que nosotros hacemos es bueno No son jaladas Renacimiento Estudio El cuaritos El body Y el arquero en la producción, locos El mejor Nosotros si hacemos lo bueno, no tonterías como usted Yo también los ponemos los됐ores más en tu arrollita, no tonterías casadas ya no me Harry Gracias.